Hola chicos como estan se dan bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos como lo vieron en el titulo del dia hoy venimos a ver del nuevo super oro royal que va a estar llegando tambien vamos a estar hablando un poquito sobre el oro minero que ustedes ya saben que tambien va a estar llegando proximamente a nuestra region y muchas cositas mas vamos a estar viendo en este video como la pre venta y vamos a estar hablando de muchas cosas primero que todo antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su epico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto seria de muchisima ayuda para mi tambien obviamente recomendarles la pagina que esta en la descripcion del video que esta pagina les dará consejos, novedades, noticias y mucho mas sobre free fire pasen por la descripcion del video chicos si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego ahora chicos pasando con lo que seria la informacion primero que todo vamos a estar viendo la agenda semanal que según la agenda semanal para el dia de mañana sábado va a llegar una recargada va a llegar la pre orden ahora nos dicen que el 50% de descuento en algunos royales tambien nos dicen que va a venir un royal oro especial con toda la luz royal de oro que han estado saliendo hasta el momento quiero decirles que les voy a estar hablando un poquito sobre estas novedades primero que todo tenemos la recarga de Jade que mas o menos por ahi les voy a estar dejando las ilustraciones les voy a estar dejando algunos videos de los items primero que todo la tabla para que ustedes mas o menos la vean por ahi esta seria mas o menos la tabla que va a estar llegando despues tenemos lo que seria el paracaídas chicos que este paracaídas tambien va a estar llegando obviamente en este evento de recarga hasta el momento no sabemos los precios pero 100% pueden ser 300 diamantes y 500 diamantes por el paracaídas o puede ser un diamante por la tabla y 300 diamantes chicos por el paracaídas de todas maneras vamos a estar en lo que seria la espera pasando con lo que seria la pre orden ahora chicos tambien les voy a estar dejando por ahi un videito para que ustedes vean esta pre venta que es tanto uniset como para hombre y para mujer podemos estarnos equipando esta nueva pre venta mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo comentenme ustedes a cabo que opinan referente sobre esto otra novedad chicos tenemos lo que seria el 50% en los royales tenemos por aca lo que serian algunos royales podemos estar diciendo que se puede venir en el arma royal que nos van a estar dando un cierto porcentaje de descuento yo ya la consegui entonces no voy a conseguirla mas y tambien en la ruleta magica chicos esta de la m10 que ustedes ya saben que esta salio hace mucho y hasta el momento le faltan 4 dias para dice entonces estaria con el 50% de diamantes ya no me estaria valiendo 200 diamantes sino 100 diamantes para dar otro giro si yo quiero darlo pero como ya la consegui no lo voy a estar dando no se ustedes si lo quieran conseguir aparte de eso creo que la incubadora tambien va a venir en descuento no estoy 100% seguro porque la otra vez que hubo esto vino hasta la incubadora vino la diamanta royal vino muchas cosas en descuento chicos y tambien con una posibilidad de conseguirla de un 100% vamos a esperar a ver si en esta ocasión tambien va a estar viniendo asi de todas maneras chicos vamos a estar en lo que seria la espera comentenme ustedes acabado que opinan referente sobre esto como otra novedad según la agenda semanal chicos si la mas épica seria una blue royal de oro especial donde nos van a estar trayendo todas estas oro royales que ya han estado saliendo anteriormente si nos dirigimos por aca chicos les voy a estar dejando lo que seria un videito vamos a mirar este video rapidamente para que ustedes se informen este seria mas o menos el video de esta oro royale que llego hace mucho tiempo atrás chicos se llama super oro royale donde nos traian obviamente todos los paquetes de la oro royale que habian salido anteriormente y tambien nos daban una posibilidad de un 100% de nosotros conseguirla mas o menos ustedes para ahi van a estar viendo lo que seria esto estas serian las recompensas que nos trae esta oro royale tambien quiero pasarles a mostrar lo que seria uno por uno de los items o de las recompensas que van a estar llegando para que ustedes mas o menos se informen de esto y vean cuales son los paquetes que posiblemente pueden estar llegando en esta oro royale cabe recalcar chicos de que algunos de estos paquetes todavia no se encuentran los mas recientes que pueden que tambien esten agregando estos serian los paquetes hasta el momento que pueden estar llegando en esta oro royale aunque pueden venir muchos mas porque ya ha pasado demasiado tiempo y puede que esten implementando muchos mas de estos paquetes de todas maneras chicos comentenme ustedes acabado que opinan referente a esto esta seria mas o menos la temática del super oro royale que va a estar llegando para hoy en la noche con las novedades de la noche por eso se lo estoy subiendo anticipadamente para que ustedes se informen relacionadamente sobre esto y tengan chicos el conocimiento obviamente de lo que va a estar llegando junto con esto chicos tambien va a estar llegando lo que seria un evento que se llama oro de minero que si nos vamos por aca rápidamente vamos a irnos donde dice el calendario nos dicen que para el dia sábado va a estar llegando el oro de minero que mas o menos ustedes tambien van a estar pasando a ver por ahi un videito que se les voy a estar mostrando donde nos dicen que por nosotros hacer cierta cantidad de misiones como jugar con amigos, derrotar enemigos y asi entre otras cositas nos van a estar dando mucho oro en total la otra vez nos dieron 15 mil de oro para nosotros poder conseguirlo las misiones eran demasiado facil chicos pero bueno mas o menos ustedes van a estar viendo por ahi recuerden que esto va a estar llegando tambien para el dia de mañana y muy muy aparte de esto chicos tambien según en este calendario nos dice que va a estar llegando el andro renacido entonces muy importante esto chicos para que ustedes tambien lo tengan en cuenta y tambien nos van a estar dando por iniciar sesión lo que seria una mochila que se las voy a estar pasando a mostrar vamos a irnos por aca rápidamente para que veamos eso obviamente tenemos que entrar en el evento de andro ahi esta mas o menos para que ustedes vean nos van a estar dando el andro renacido para ya mañana porque según en esto nos dicen según en el calendario que les mostre nos estan diciendo que para el dia de mañana ya esta llegando 100% el andro renacido ahi esta nos dicen que para el dia sábado va a estar el andro renacido el oro minero y junto con eso tambien iniciar sesión para ganar esta mochila entonces no se ustedes que opinan referente sobre esto pero el dia de mañana va a estar demasiado épico ahi esta por iniciar sesión voy a estar dando chicos esta mochila totalmente gratis esta demasiado épica para ahi les voy a estar dando un videito equipandola en varios personajes desde el nivel 1 hasta el nivel 3 para que ustedes mas o menos lo vean esta muy muy buena lo que seria esta mochila me gusta me gusta lo que seria la temática muy aparte de esta mochila chicos el dia de mañana va a ser el evento principal de la free fire world series actualmente garena free fire se encuentra en directo vamos a mirarlo por aca rápidamente para que ustedes mas o menos lo vean chicos este seria mas o menos el directo que estan haciendo no se si este es el de los espectadores pero creo que en el comunicado nos dicen que es por mirar la final entonces vamos a estar en lo que seria la espera de todas maneras vayan apoyo en el directo por si posiblemente nos toquen lo que serian las recompensas aca tambien porque recuerden chicos que son varias metas las que tenemos que cumplir tenemos lo que seria la meta de los 100.000 espectadores tenemos la meta de los 300.000 y tenemos la meta de los 500.000 de todas maneras vamos a estar en lo que seria la espera ya saben chicos vayan apoyen el directo que posiblemente nos puedan estar dando tambien alguna recompensa por estar mirando este directo actualmente hay 61.000 personas viéndolo entonces corran a apoyar lo que seria esta transmision para que nos den algunas de estas recompensas chicos les voy a estar pasando a mostrar lo que seria el andrew renacido que nos van a estar dando para el dia de mañana yo ya se los he mostrado muchas veces pero por ahi lo van a estar viendo nuevamente este seria mas o menos chicos el andrew renacido por ahi ustedes van a estar viendo sus partes me gusta lo que seria la temática de este andrew tiene al menos un diseño demasiado top la habilidad no esta muy buena que digamos pero posiblemente puede estar mejorando mucho lo que seria esta habilidad al renacer este personaje este personaje va a ser totalmente gratis para nosotros para que ustedes lo tengan en cuenta y tambien puedan conseguir esta recompensa chicos va a estar 10 de 10 el evento de mañana chicos asi que no se vayan a perder todas estas novedas porque se van a venir muchas recompensas gratis chicos como ultima novedad tenemos un evento que acaba de llegar el dia de hoy que es una recoleccion de tokens para nosotros estar canjeando una tabla mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo muchos de ustedes me preguntaron como íbamos a conseguir estos tokens pase azul de la free fire world series y es que estos tokens se van a conseguir muy facil si nosotros nos vamos por aca lo que seria la copa del evento si le damos en registro nos va a estar saliendo un bonus se puede decir que nosotros vamos a tener que conseguir esto cada dia nos van a estar dando como este bonus si nosotros le damos a obtener vamos a ver que pasa si le damos en obtener a ver obtener bonus y nos dan una cajita esta esta cajita de la free fire world series 2021 para que nos va a servir ya les voy a mostrar para que nos va a estar sirviendo lo que seria esta cajita vamos a irnos por aca rápidamente vamos a irnos a coleccion y despues de esta cajita chicos nos va a servir para nosotros conseguir 5 tokens 3 tokens 1 token o hasta la tabla nos van a estar dando en esta cajita vamos a abrirla a ver que nos toca vamos a ver nos toco un solo token lastimosamente no tenemos buena suerte pero bueno chicos ustedes mas o menos van a estar viendo esto por ahi asi sucesivamente nosotros vamos a conseguir obviamente estas cajitas todos los dias nos van a estar dando estas cajitas para nosotros estarlas abriendo y asi nosotros vamos a estar consiguiendo los tokens para poder estar intercambiando esta tabla ahi esta mas o menos para que ustedes vean con 15 estos tokens nos van a estar dando la tabla con uno de estos tokens nos van a estar dando este token y asi sucesivamente chicos para nosotros conseguir estas recompensas y nada chicos un pequeño video cortico espero que si les haya gustado ya saben que si les gusto apoyar el video con su epico like compartir el video con todos sus amigos suscribirse en el canal haciendo nuevos chicos activando la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo proximamente de Free Fire y ahora si chicos bueno si no mas yo me despido y nos vemos en un proximo video y nos vemos en un próximo video